Todo para el sistema de embragues de su autocamión lo encuentra en RectiEmbragues. Reparamos platos y discos de embrague para todas las marcas de vehículos, maquinaria agrícola y equipo pesado. Rectificación y balanceo de volantes de embrague con piedra. Remachamos discos de embrague con fibra japonesa. Venta de platos y discos nuevos. Trabajos garantizados. RectiEmbragues. Lo espera en la Hurtado de Mendoza 432 y Antizana. Teléfonos. 2-800-261-098-7878-064 Mendoza 432 y Antizana 432 y Antizana 432 y Antizana 432.